Guapuras, ya estoy lista con las prendas de Sheinz, ok, vean, les voy a mostrar ahorita la camisa O sea, la camisa, ustedes ven, son colores que casi no se ven, entonces yo soy una mujer Soy amante a los colores que casi nadie tiene, porque soy así como que me gusta Pues, echarme de vez en cuando coloritos en los ojos, entonces siento que me combino mucho con Con este, las camisas, así que vean, aquí trae unas cositas que se pueden amarrar Pero como pues esto requiere que le ayude a otra persona, pero como no hay otra persona que está en la casa Entonces yo lo voy a hacer así, solo lo voy a tocar así, y aquí está la otra, que esto ya se puede hacer así Es como tipo camisita y aquí abajo trae otras cositas, o sea, es como, esto viene despegado Este, solo acá, o sea, pero acá no, o sea, es como, y acá está la falda, así que este Me voy a parar para que ustedes puedan ver la falda Guapura, si este video sale un poco oscuro es porque este, el foco de mi cuarto, pues este, no está disponible ahorita Así que me voy a alejar, y pues acá está, acá pueden ver la camisa, como es, o sea, es así de atrás Y la falda, o sea, ustedes pueden ver la falda acá, trae el zipper No me lo he, no me lo he abrochado porque este, y ya me la voy a quitar, mando un gran calor Entonces ustedes pueden ver acá la falda, este, trae, eh, es acá, es así, como bien sexy, ¿no? Como esta abertura, esa, acá, así, entonces ustedes ahí, entonces, es así Se ve, ¿no? O sea, se ve muy bien O sea, la verdad me encantó, o sea, los colores están, están como bien chingones, o sea, me encanta mucho Eh, me encanta como se ve aquí de espalda Ustedes pueden ver, como soy un poquito rellenita, entonces ustedes sabrán, pues que me queda bien cabal, ¿no? Eso debe ser, un poco rellenito uno, pues algo es bueno, porque alcanza a llenar las cositas Así que, pues, obviamente, cuando me abroche esto, se me va a estar la cintura Y ya se me va a ver así como que, bien chingón, ¿no? Entonces, al rato les dejo unos fotitos, así, este, de cuerpo entero para que la vean Para que, porque es larga, ¿no? Pero ahorita no me puedo acomodar Así que aquí está el Office Gupuras Por si ustedes, pues, quieren comprarlo, quieren, no sé, regalarlo a su novio, qué sé yo Pues la verdad me encantó, o sea, me encantó, se ve muy bien Así que, le damos un 10 Guapuras, déjenme decirles que la verdad, a mí me encantó este Office O sea, me encantan demasiado los colores, el diseño, las, la falda O sea, todo me encantó Eh, no sé, me siento que, que me lucen, ¿no? Siento que me, que son de mi agrado, ¿no? Entonces, creo que, pues, con estas prendas yo he quedado al 100% maravillada Me encantan Entonces, no, no tengo más que decir, ¿no? De hecho, esta falda me ha gustado mucho Me la voy a poner mucho cuando sean salitas así Que me tengan que ver bien sexy No, o sea, en serio, o sea, se ven muy bien las cosas O sea, son ropas que yo les aseguro de que, o sea, lo que más me encanta Es que si ustedes dicen, esta prenda quiero Así exactamente le viene Solo tienen que saber su talla, ¿no? Pero tienen que saber exactamente este Permítanme, voy a poner un ganchis De mucho dolor Tienen que saber exactamente la talla de su cuerpo Para que así, obviamente, les quede cabalito exactamente su ropa Porque, obviamente, ustedes sabrán de que si no Ustedes no piden la talla exacta Obviamente, va a ser dinero regalado Porque no se me ha podido poner las cosas Entonces, pues, no hay como que uno diga Pucha, me quedo exactamente como quería Y no, hombre, ¿qué más quiero? O sea, se ve muy bien, se ve excelente Entonces, creo que estoy maravillada, ¿no? Me encanta, o sea, me encanta mucho Así que tengo que decir de que, de que sí Me encantó, estoy maravillada Así que, pues, como sé que es al 100% de la ropa Que así como se ve en la foto Así este, obviamente, obviamente Va a venir Entonces, ustedes sabrán de que De que así es como Si ustedes encargan algo, así les va a venir Así que no hay problema Ustedes pueden encargar la ropa que ustedes quieran De hecho, yo he descargado la página Solo para ver todos los días Lo que pasa, lo que está subiendo Lo que está un poco cómodo Lastimosamente, este No se puede como, como comprar O sea, no hacen envío directamente para acá No sé cómo hacen las muchachas Para vender esa ropa Yo quisiera saber por qué me gustaría Me gustaría ser emprendedora de ropa de James O sea, me gustaría vender esa ropa Porque sé que la gente Si compra una prenda queda maravillada, ¿no? Dicen, pues, bueno, sí vale la pena O sea, sí vale la pena Quiero comprar más O quiero ver qué otra cosa compro Y sé que me va a salir igual Entonces, este, sí Creo que es una de las cosas más Más bonitas Así que Créanmelo También que con este calor que estoy haciendo No les recomiendo andar así Así ahorita Porque Me van a dar una camisa así De tirantitos Algo así Porque exactamente Está haciendo un calor horrible O sea, está bien caliente No sé por qué Así que guapuras Le doy un día Así que Si quieren comprar Compren Yo les recomiendo Me pasé para el sillón Guapuracito Que estaba un poco incómodo En la cama Este, como este color Es bien oscuro Entonces, ustedes ven Se ve bien cabal El color de De la ropa, ¿no? Se ve exactamente Cómo es el color Déjenme decirles Que con esta falda Me siento como Como de esas personas Que andan en la ciudad, ¿no? Con las grandes faldotas Y con sus grandes tacones Lastimosamente No tengo tacones Pero me gustaría Me gustaría Poder usar Pero no Creo que no No recomiendo Mejor dicho Yo no me recomiendo Tacona Ay, joder Dios Vean Siempre que voy a hacer un video No es que de cansada No es que de Pero me da una gana De bostecear O bostecear No sé cómo se dice No sé Me da eso Siempre me pasa eso Siempre, siempre No sé por qué Quizás a lo mejor Estoy falta de De vitaminas, ¿no? A lo mejor Es como que me está Bajando mucho sueño Porque parezco mucho de sueño Baja mucho sueño Y Ay, no O sea Hay un montón de cuestiones Pero déjenme decirles Que Pues yo estoy feliz, ¿no? Una mujer es feliz Comprando sus cositas Sintiéndose bien Sintiéndose feliz Pero este Hay que darles uso, ¿no? Para eso las compramos Pero digo Yo estoy Estoy totalmente Bien Me siento muy feliz Me siento muy contenta Por esa ropa Así que Después que voy Que la he estrenado Pues obviamente Le voy a dar duro A esta ropa Me la voy a poner seguido Porque me encantan Muchos de estos colores Así que Así que no sé Guapura Ustedes Que dicen Si Si han comprado Alguna prenda De chains O si les gustaría Comprar Que se yo No sé Anímense La verdad Hay mucha Este Hay mucha promoción Por en veces Hay demasiada promoción Hay de todo Ustedes que están En los otros países Creo que a lo mejor Les saldría Ven Comprar Este Esta ropa No sé Quizás Porque me levanté Bien temprano Siempre Vean Tengo una costumbre Siempre sudo de acá Uno dice Ay no Pero es que Eres muy salud O sea No creo Que no No tiene nada Cuestión Esto O sea Pero sí Tengo una costumbre De sudar Y obviamente Está haciendo Un gran calor Entonces No he abierto La ventana Por lo mismo Que a veces Me estoy cambiando Entonces Digo De repente Puede pasar Alguien No Yo estoy cambiando Entonces Va a ver Muy Qué penoso Y bien Ridículo Yo por eso Siempre la mantengo Cerrada Cuando estoy Haciendo videos Porque yo Cada rato Me cambio Cada rato Estoy haciendo Cualquier cosa Entonces Como que Ay no O sea La casa está A la orilla A la calle Entonces De repente Puede venir Alguien Y todo eso Ustedes sabrán Y es que Ay no Que perece Entonces Por eso Siento un gran calor Y no me gusta Poner mentirador Cuando estoy grabando Porque se escucha Un ruido Muy feo Ustedes saben De que El teléfono Siempre Pasa esto De que Te agarra El audio De acá Lo agarra Perfectamente Pero si Allá afuera Hay más bulla Que acá Te va a agarrar El audio Más de afuera Que de acá O sea Por eso Uno hay que tener cuidado Por eso Yo no puedo grabar Cuando hay música Ni nada de eso Ustedes sabrán Los derechos de autor No se puede Ahorita YouTube Se acaba De actualizar Y es como Que solo subes Un video Y ya te cae La verificación De que Si está bien Que si hay algo malo Que si tiene Derechos de autor O sea Toditito Te está Monitoreando Porque quiere Que ese video Vaya muy bien Quiere que vaya Cumpliendo Todas las normas De YouTube Entonces Algunos dicen Ay no estás loca Que no sé Que se puede subir Cualquier cosa Créanme lo que no Yo incluso He probado Subir videos Este Como un poco Más sexys Y así Cosas que De esos videos Ni los he subido Porque todos Se ponen como De repente En amarillo No sé por qué Siempre pasa eso Entonces Por esas cuestiones Mejor no Mejor trabajo así Tranquilamente Sencillamente Porque este No Ya ya probé Que esos videos O sea No te generan Ni siquiera Un centavito Nadito Nadito O sea Nada Esos videos Están solo De adorno En el canal Entonces Para qué Estar así Mejor No Mejor Uno hace videos Tranquilos No Y ahí Los centavitos Van cayendo Poco a poco Pero con un video Así Entonces Me gusta Tener cuidado Y además Que Ya cuando Le ponen A uno Ciertas Condiciones Y todo eso Ya como que Al canal Ya está Como Ya lo están Monitoreando Monitoreando Más Y todo eso Entonces No quiero llegar A ese punto Quiero estar bien Estoy muy bien No tengo problemas Con nada Me siento contenta Me siento feliz De lo que hago Ahí ustedes Sabrán Si A lo mejor Mejor No es que ustedes Sabrán Lo que a lo mejor Ustedes saben De que Pues no tengo El mejor material No tengo Como que Voy a salir Me voy a ir De paseo Me voy a ir Del lujo Me voy a ir No nada De eso Ahorita estamos Comenzando Y es como Una cuestión De comenzar Es algo Muy difícil Entonces Esa es la situación Entonces Ustedes ya sabrán De que Mediante Los videos Para mí Sean así Sencillitos Para mí Eso vale No, no crean O sea Me siento muy bien Con eso Entonces No hay problema Así que Agradecerles A todos Los que me están Apoyando Espero les haya gustado Este Este outfit Estas De Shane Y como les digo Si a ustedes Les gusta algo Compren La verdad Hay 100% Cabal Lo que te dan Lo que te manda Así que Bendiciones Guapuras Y nos vemos En un próximo video Bye